¿Cuántos tenéis en cuenta la accesibilidad cuando diseñáis una página web? Cuando hablamos de accesibilidad normalmente pensamos en personas con dificultades visuales o invidentes totales, personas sordas, personas con dificultades motoras o cognitivas, pero normalmente nos olvidamos de dos grandes grupos, los que tienen visión genital y los que tenemos miopía selectiva, que es la de que no vemos nada de cerca pero a los giliflays los vemos acercarse desde lejos. Yo espero que nuestra próxima ponente no se olvide de esos dos grandes grupos. Eva Marco, que es la que va a dar la charla ahora, es arquitecta técnica de formación aunque a día de hoy se gana la vida con el desarrollo web. Seguramente la hayáis visto en otras charlas, tanto a nivel nacional como internacional y otros eventos, porque aparte de ser muy activa en ello, es una persona que está en continua formación, tanto aprendiendo como enseñando lo que sabe. Desde hace algo más de un año, ¿verdad? Eva Marco, que trabaja en Caleidos Open Source, que es una empresa dedicada al desarrollo de software y ella en concreto está en el equipo de Penpot, que seguramente lo conozcáis muchos, que es una herramienta de prototipado web. Ahora voy a dar paso a ella porque nos va a hablar, nos va a contar su experiencia en el desarrollo de esta herramienta, pero no a nivel general, sino de esos baches con los que se ha encontrado a la hora de tratar las cuestiones de accesibilidad. Así que por favor, vamos a darle un fuerte aplauso, que salga en el pueblo de al lado a Eva Marco. Bueno, primero, muchas gracias a todos por haber venido, no estoy sola, me aleja. Muchas gracias a la organización por tenerme aquí y vamos a empezar. Hace unos meses recibimos en nuestro proyecto de GitHub esta ISU. En la ISU pone, el mejor momento para pensar en accesibilidad es al principio del proyecto. El siguiente mejor momento es ahora. Cuando recibimos esto, a mí se me despertaron todas las alarmas, dije, creo que Penpot no es nada accesible y así era. Así que reunimos al equipo y nos pusimos manos a la hora de ver qué problemas teníamos y cómo podíamos solucionarlo. Pero bueno, ya me han presentado, así que esto voy a pasar muy rápido. Yo soy Eva, desarrollador de software, trabajo en Kaleidos, que es una empresa que se dedica exclusivamente al desarrollo de productos open source y trabajamos en dos productos. Taiga, que es una herramienta para gestión de proyectos y Penpot. Penpot es una herramienta de diseño y prototipado web. Se usa dentro del browser, así que podéis usarlo en cualquier plataforma, ya sea Mac, Windows, lo que queráis. Es open source, tenemos el código abierto en GitHub, podéis mirar todo lo que hacemos, ponernos ISU, lo que queráis. Y uno de nuestros objetivos principales es que los desarrolladores y diseñadores se sientan a gusto trabajando juntos, en el mismo espacio, que no tengan dos parcelas diferentes. También tenemos una comunidad a la que podéis conectaros y comentaros todas las opiniones que tengáis, darnos feedback, etc. Y bueno, hemos venido a hablar de accesibilidad. Para mí esta es una definición muy básica. Accesibilidad es la cualidad de ser fácilmente comprensible, apreciado y usado. ¿Cómo conseguimos esto? Pues el principal objetivo es tener un equipo lo más diverso posible. Si nuestro equipo no es diverso porque las circunstancias ocurren en el país en el que estamos, tenemos que intentar pensar de qué manera otras personas van a usar nuestra herramienta. Y no quedarnos solo, yo lo uso, a mí me vale, ya está bien, con esto ya está todo hecho. Y otra manera es intentar hacer un diseño más inclusivo desde la parte de diseño. Pero bueno, hablando de cifras, la OMS dice que el 15% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad permanente. ¿Qué os parece esta cifra? Equivale a un billón de personas. ¿Es muy alta? Pues para mí tiene muchísima trampa esta cifra. Vamos a hacer un jueguito, un segundito. GPS. Ya has llegado. Vale. Levantar todas las manos, un segundito. ¿Vale? Ahora, bajad la mano a aquellos que uséis gafas, un bastón, una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Vale. Ahora, bajad la mano a todos aquellos que uséis modo oscuro en el navegador, en la herramienta de diseño, etcétera, etcétera. Vale. Ahora, todos los que uséis Zoom en vuestro móvil para ver la letra pequeñita. Y ahora, todos los que uséis subtítulos en las series de Netflix. Vale. De la sala me quedan tres personas. Ese 15% lo acabamos de tirar por el suelo. Somos muchos más los que necesitamos en nuestra vida a diaria algún tipo de accesibilidad en las herramientas que usamos cada día. Así que, el truco está en que hablan de discapacidades permanentes. Pero discapacidades hay muchas. Normalmente, como ha dicho antes Lidia, entendemos discapacidad por los grandes grupos de discapacidades permanentes que son visual, cognitiva, motora, etcétera, etcétera. Pero también hay otra clasificación de discapacidades permanentes son aquellas que no cambian a lo largo del tiempo. Por desgracia, si tenemos una de estas discapacidades no es previsible que mejore a lo largo del tiempo. Pero también existen las discapacidades temporales. Como me roto un brazo, es posible que ese brazo mejore a lo largo del tiempo. Ahora mismo no puedo usarlo, pero en un futuro sí podré. Y luego, por último, tenemos las situaciones discapacitantes. Estas nos pueden ocurrir a cualquiera en un momento muy corto de tiempo y dependen del lugar donde nos encontremos o en el momento en que estemos. Y puede ser, por ejemplo, tengo un niño en brazos. No puedo usar esa mano si tengo un niño en brazos. O estoy en la playa disfrutando del sol y me llega un mensaje al móvil y no lo veo porque la pantalla refleja y entonces no soy capaz de leerlo. Bueno, pues eso. Esas son un poco las discapacidades y lo que tenemos que tener en mente a la hora de pensar en accesibilidad. Y bueno, solo deciros, esos son los cuatro principios de la accesibilidad. Y quiero que os quedéis con la idea de, si no lo puedo percibir, ya sea por vista, por tacto, por oído, no existe para mí. Si lo puedo ver, pero no lo entiendo, sigue sin existir para mí. Vale, ahora pongamos que lo veo, o lo siento, o lo oigo, y además lo puedo entender, pero está detrás de un cristal, no lo puedo tocar. De nada me vale. Y ahora decís, vale, ya tengo mi aplicación, que la puedo ver, la puedo entender, la puedo usar, pero me he cambiado de móvil y en mi móvil nuevo tampoco lo puedo usar. Pues de nada me vale que exista. Así que estos son los principios que también tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar. Y bueno, es muy triste tener que hablar de beneficios de la accesibilidad, porque para mí el principio es que todos tenemos el derecho de poder acceder a la información. Y eso es lo que nos da la accesibilidad. Pero si necesitáis más, cuando una página o una aplicación web es accesible, el usuario que la usa va a estar cómodo usándola. Y si está cómodo, volverá a nuestra plataforma una y otra vez. Si vuelvo una y otra vez, es muy posible que le diga a su amigo, oye, esta plataforma está guay, me siento cómoda, oye, úsala tú también. Y entonces nuestra marca mejora respecto a la competencia. Y dentro de poco, como último dato, la accesibilidad va a ser obligatoria por ley. Ya está siendo obligatoria la administración pública, pero dentro de poco va a ser obligatoria a nivel global sobre el 2025. Así que si nos ponemos las pilas ahora, es posible que nos ahorremos alguna multa dentro de poco. Y bueno, hemos venido a hablar de herramientas de diseño. Accesibilidad sobre todo, pero en herramientas de diseño. Y aquí yo pongo el foco en dos cosas diferentes. Una, widgets o herramientas accesibles, accesorias a lo que es la aplicación, que nos permiten crear unos diseños muy accesibles para el exterior. Y luego, la interfaz de la propia herramienta, que tiene que ser accesible para nuestro beneficio. Y esta es la que casi siempre se olvida. Pero vamos a empezar a hablar por el primero. Los accesorios de diseño o widgets. Y bueno, os traigo un par de ejemplos para que veáis un poco la cantidad de ellos que hay. Y el primero es Stark, que aparte de una familia de Juego de Tronos, es un widget para varias aplicaciones de diseño. Y además puede ser usada como extensión de Chrome. Con Stark, por ejemplo, podemos comprobar problemas como contraste de colores. En una fuente más legible que otra. Podemos, nos recuerda sobre todo, añadir texto alternativo en nuestras imágenes. Y lo más curioso es que podemos diseñar con ella el flujo del focus para dárselo al desarrollador y que sepa de dónde a dónde va a ir el foco o tiene que ir el foco una vez se desarrolle. Otra herramienta que nos ayuda con un tema totalmente diferente de la accesibilidad es Localize. Localize nos ayuda a internacionalizar nuestras páginas o nuestros diseños, en este caso. No es lo mismo una palabra en español, que puede ser cortita, que una palabra en alemán. Entonces, con esta herramienta puedes proponerle qué idiomas quieres ver tu diseño, coge los textos y te los cambia al idioma. A lo mejor no es exactamente verídico lo que te pone, pero más o menos te adapta el contenido a ese idioma. Entonces, puedes ver si tu contenido se adapta o no. Y por último, os traigo otro widget, que este es una extensión de Chrome, que a mí me encanta. Hay otras muchas. Y esta lo que hace es ponerte en la piel de una persona que sufre una discapacidad. Ya puede ser una discapacidad visual, como un daltonismo o una cedera parcial. Pero también te pone en situación de una persona que tenga dificultades motoras para mover el ratón, una persona anciana que ve borroso o una persona que está hiperestimulada y que le empiezan a salir pop-ups. Y lo más curioso de esto es que también te pone en la piel de esa persona que está en la playa, coge el móvil y le brilla demasiado, pues también lo puedes sustituir con esta herramienta. Y bueno, ahora vamos a lo que son las interfaces que os digo que son las más olvidadas de, yo creo que el tema de accesibilidad en diseño. WebAIM hizo un estudio en un millón de páginas web y de ese millón de páginas estudiadas salió que el 98% de ellas no cumplían con los estándares AA ni AAA. Todas tenían muchos errores. Y entre esos errores, los principales que salieron fueron estos. Errores de color de contraste entre el texto y el fondo. Como veis en la imagen, las diferencias entre un botón con un problema de contraste y otro no. Botones sin nombre, que eran un icono y una persona que no viese el icono, no lo entendiese, no sabía lo que era ese botón. O el típico input que tú tienes que escribir, pero no sabes si tienes que escribir tu nombre, tu apellido, tu profesión, porque no pone nada alrededor, ese tipo de errores. Y entonces, lo que hice yo para preparar esta charla fue estudiar un par de herramientas, la mía y otra, para ver cómo andaban de accesibilidad. Para hacer este pequeño test, he usado una herramienta que puedes obtener, está en las DevTools de Chrome de manera gratuita, es muy fácil de usar, muy intuitiva, y te da un pequeño análisis de cómo está tu página. Y te comenta los errores principales que puedes tener. En la interfaz de trabajo de Figma salían estos errores. Input sin label, botones sin nombre, errores de contraste, no suenan, ¿verdad? Son esos errores tan comunes que aparecen una y otra vez en las páginas web. Y le daba 70 puntos de accesibilidad. Que oye, no está mal. Lo mismo hice con Pempo. Es el primer día que abrimos aquella ISU y casi me he hecho llorar, ¿vale? Puedes pensar lo mismo, botones sin nombre, errores de contraste, una y otra vez los mismos errores. Pero en nosotros nos daba 54 puntos. Dije yo, joder, esto no puede ser, tenemos que ponernos más ahora. Chicos, os he dicho que hay que hacerlo ahora, es el momento, es ahora, no mañana, y tenemos que ponernos ya. Y entonces nos reunimos, hicimos un planning de trabajo, una auditoría interna, y después de esa auditoría, llegamos a cumplir 100 puntos en accesibilidad con Lighthouse. Súper bien. Eliminamos los errores de contraste, solucionamos esos inputs que no tenían nombre, esos botones que no tenían nombre, pusimos etiquetas más semánticas, evitamos poner los divs con un non-click, que es muy típico. Pues, hombre, si es un botón, ponle la etiqueta a button, no pongas div. Y ese tipo de errorcillos que vamos cometiendo con la marcha, y, oye, 100 puntos. Y me diréis, ¿ya está? ¿Ya con eso hemos cumplido la accesibilidad? Pues no, hay mucho, mucho más, ¿vale? Los testes estos automáticos nos valen para darle una pequeña pincelada y barrer un poco la casa. Pero realmente hay mucho, mucho más para ser accesible. Entre las cosas que podemos hacer para ser accesible, yo os propongo dos estrategias. Bueno, aquí tenéis varias, pero yo os propongo dos estrategias. Desenchufar el ratón de la aplicación, intentar navegar por vuestra página web solo con el teclado. Teclado, tabulador, espacio, intro. Intentar navegar por ella, intentar acceder a vuestras cosas. Si no podéis, solucionadlo. Y ahí ya tenéis un paso enorme dado. La siguiente estrategia, y si vuestra página lo permite, conectar un lector de pantalla, como ha hecho antes un compañero abajo en el teatro. Intentar escuchar esa vocecilla, pin, 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 pin. Intentar navegar, ver si os lleva a donde queréis ver. Y si no llega, solucionadlo. Y ahí ya tenemos otro superavance. Y para mí, el otro tercer foco de superproblemas fue nosotros desarrollamos una aplicación propia, genérica, y creamos componentes propios. Y esos componentes son parecidos a los nativos de HTML, pero los de HTML son muy feos. Son feos y no se pueden darle estilo y gracia. Entonces, solemos hacer eso, crear uno nuevo y ponerle la funcionalidad básica. Pero siempre dejamos aparte el tema de accesibilidad, el manejo por ratón, esas cosillas, siempre las dejamos como, yo no lo uso, no me he acordado de que esto se puede, que el intro también tiene que responder, etcétera, etcétera. Entonces, si vosotros también hacéis esos tipos de componentes, darle una vuelta a esos componentes y añadirles la accesibilidad que seguramente os la hayáis olvidado. Y, bueno, después de todo este trabajo de unos testes muy automáticos y todo el trabajo que he tenido que hacer para ello, me he dado cuenta que las guías que propone la WCAG quizás se están quedando un poquito atrás. Porque hasta ahora teníamos páginas superinformativas, un blog de viajes, una página de noticias. Íbamos y consumíamos información, pero pasemos poco más en la web. Y ahora cada vez más tenemos aplicaciones enteras dentro de la web con las que puedes hacer cosas, puedes generar contenido, quieres obtener un diseño, etcétera, etcétera. Entonces, estamos pasando de consultar a acciones. Y en ese salto, la WCAG, quizá el estándar HTML, se está quedando un pelín atrás. Quizá necesitamos nuevas etiquetas que representen un área de trabajo o, por decir algún ejemplo, ¿no? No todo lo que se hace en accesibilidad en diseño es malo, ¿vale? También ahí en las herramientas se están esforzando mucho. Y os voy a dar una pensada rápida de lo que hace un poquito cada herramienta. Por ejemplo, Figma tiene un modo para entrar en modo accesible. Le das a un botón y puedes navegar con un lector de pantalla por todo tu diseño. XD, por ejemplo, tiene un prototipado que te permite hacer un trigger por voz. O sea, es decirle al diseño, ¡Hola! Y el diseño te saluda. Mola, ¿no? En PenPod, por ejemplo, estamos trabajando mucho, como os he dicho, la navegación por teclado en todos los menús, etcétera, etcétera. Y de Sketch, la verdad, que no cuentan nada de accesibilidad. Así que sé que tienen una conexión con VoiceOver, pero poco más. Y bueno, lo que sí os puedo contar un poco más es que es lo que estamos trabajando en PenPod, porque es donde estoy y sé lo que hay detrás de las cortinas. Y os puedo decir que, por ejemplo, nuestra interfaz se puede poner en 16 idiomas diferentes, que eso está guay para ayudar a todo el mundo. Puedes poner los textos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Te puedes hacer muchas acciones por atajos de teclado y otras cosillas. Pero no nos quedamos ahí. Queremos llegar a más. Ahora mismo estamos haciendo una personalización de toda la interfaz, añadiendo un modo claro, un modo oscuro, intentando que todo sea un poquito más visualmente apetecible para la gente que entre y más accesible. Además, nos gustaría en un futuro que ese usuario pudiese personalizar esos colores, esos tamaños, espacios, etcétera. Queremos plantear un sistema de plugins para que nosotros o otra gente nos pueda hacer plugins de accesibilidad y ayudarnos a que los diseños creados en nuestra herramienta sean más accesibles. Y por soñar, prototipados accesibles por un screen reader, que tú puedas interactuar con él como si fuese HTML, etcétera. Y ya por último, me gustaría decir que la accesibilidad, yo estoy hablando mucho de diseño, desarrollo, porque eso es lo que soy, pero no solo es importante la accesibilidad para diseño y desarrollo. Creo que todo el equipo tiene que formar parte. Por ejemplo, el equipo de comunicación o de contenido puede preocuparse de que ese contenido esté claro, ordenado, que no use jergas muy técnicas porque hay gente que no las va a poder entender, que sea fácil de encontrar dentro de tu página web. Y luego, el equipo de negocio, por ejemplo, los jefes, los que tienen la pasta, pueden contratar formaciones para todo el equipo en cuanto a accesibilidad. Pueden hacer un estudio de users y un user research para encontrar qué beneficios de accesibilidad puedes conseguir en tu herramienta. Se pueden mover. Tienen que hacer cosas. No solo pueden estar gestionando. Y bueno, ya por último deciros que creo que es que la accesibilidad es para todos y a todos nos beneficia y sobre todo que en una herramienta de diseño no solo tenemos que tener en cuenta que nuestro diseño hacia afuera sea súper, súper accesible, sino que tenemos que preocuparnos un poquito que en mi caso, la herramienta de diseño que desarrollo, en vuestro caso, las páginas web que desarrolléis, también tienen que ser accesibles para poder ser usadas. Muchas gracias. Buenas, Eva. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias, Marta. Ha estado muy guay. Una preguntita. Como desarrolladora, ¿tienes referencias o libros o lo que sea para informarnos sobre accesibilidad web? A ver, las guías de WCAG son abiertas al público. Puedes encontrarlas fácilmente. Son un poco tostón. Son muy tostón. Pero siempre hay, la web AIM, por ejemplo, tiene unas páginas que están como depuradas de la WCAG que te son más fáciles, ¿vale? Y ahí vas a encontrar las guías principales para acceder. Luego, en Internet, tengo varios usuarios que sí que generan mucho contenido de accesibilidad, mucho más cercano, que te los puedo luego pasar en los enlaces para que puedas seguirlos. Y ahora mismo yo estoy en un grupo de Slack que se comparte muchísima información. A veces es hasta abrumadora, ¿vale? La cantidad de información que hay detrás. Por eso que os digo del gap que desde las guías de WCAG a la experiencia real hay un buen salto. Y ese salto lo cubrimos hablando entre nosotros y viendo a ver cuál es la solución, ¿vale? Pero si empiezas por WebAIM, tiene unas buenas páginas que son más accesibles para la persona humana, no para el técnico técnico. Marta, puede seguir ahí dándole. Hola, buenas. Hola. Gracias por la charla. Gracias a ti. Respecto a WordPress, ¿hay algún plugin en concreto, plugins, que recomiendes? Vale. Me has pillado ahí, porque yo no trabajo en WordPress, ¿vale? Yo trabajo desarrollando esta herramienta, pero por lo que he visto abajo, el plugin de, creo que es Gutenberg, es bastante accesible, porque el otro compañero, Iñaki, ha estado usándolo directamente con un lector de pantalla y ha generado una página básica usando solo el lector de pantalla. El editor de bloques, ¿no? De bloques, eso es. No te sé decir, la verdad, lo siento, porque yo no trabajo mi día a día WordPress. Y ayer en la cena de ponente sí que me comentaba una chica que hay alguna... Ella tiene un post con información de accesibilidad. Ella es Mariana, también da una charla luego dentro de un rato, por la tarde. Así que quizá le puedas preguntar a ella más específicamente temas de WordPress, ¿vale? Vale, de acuerdo. Gracias. A ti. Venga, dale. Otra. Una pregunta. A ver, siempre está como el rollo de la relación entre diseño y desarrollo. En temas de accesibilidad, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves que el diseñador le diga al desarrollador todo el tema accesible? No sé cómo explicarlo bien. Sí, a ver, para mí tenemos que tomar la accesibilidad como piedra angular de nuestro proyecto. Si no, normalmente no funciona. Sí que es cierto que casi todos los proyectos empiezan primero por la fase de diseño y luego pasan a desarrollo. Entonces, es normal que los diseñadores sean los que ponen la primera piedra en cuanto a esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Porque hay cosas que se van a poder arreglar en desarrollo, pero hay muchas otras que si el diseño no es accesible no podemos hacer nada. Si tú me dices que yo tengo que poner un gris clarito sobre un blanco porque te ha gustado mucho porque tu diseño es así, yo ahí te puedo decir, oye, esto no pasa. Pero si tú no lo arreglas, yo no lo puedo solucionar. Luego sí que hay otros temas que tienen más que ver en cómo nos amañamos en desarrollo y ya es cosa nuestra. Por ejemplo, lo que decías tú. ¿Me puedes indicar que el focus order va de esta heading a este tal y a este cual? Y eso lo tengo que implementar yo y buscarme las mañas. Porque hay veces que el código nos lo pone difícil. Entonces, para mí, siempre tiene que mandar un poco, empezar el diseño, tirar del carro y a partir de ahí los diseñadores tenemos que apoyar esas decisiones y mejorarlas. Muy buenas, muchas gracias por la charla. Muchas gracias a ti. Y, bueno, por mi capacidad, por el tipo, yo suelo usar magnificadores o ampliadores de pantalla. Entonces, lo que me suelo encontrar la mayoría de las veces, los mayores problemas que tengo, pues son tanto en aplicaciones como en web. Es, yo acciono algo y como tengo un magnificador, estoy en una zona de la pantalla y el mensaje emergente está en Cuenca. Exactamente. Y yo no me estoy enterando. Entonces, no sé si... Entiendo que en web es bastante complicado, pero a nivel vuestro desarrollo, vuestro proyecto, no sé si esto... Porque entiendo que esto queda fuera de las guías. Exactamente, sí, sí. No es un tema que se contemple, se contempla en los lectores de pantalla para los ingredientes totales. Exactamente. Pero para los que tenemos baja visión, hay un vacío legal ahí que da igual. Entonces, entiendo que es complicado saber en qué parte estoy yo, porque eso que el navegador no lo tiene, pero no sé si vosotros eso lo habéis ligado. A ver, la verdad que me encantaría hablar un poco más contigo para ver cómo trabajas, porque no lo sé exactamente, pero nosotros en desarrollo sí sabemos, por ejemplo, dónde está el foco, es decir, el área que estás seleccionando. Sí sabemos dónde está. Podemos saber dónde está el cursor. Y tendría que ver qué herramienta usas o qué hace para buscar ese punto que tú estás viendo y magnificarlo. Vale, te digo que no lo sé, que lo tengo que investigar. O sea, no te puedo decir seguro si es posible. Supongo que sí. Si es un área en concreto y ese área se hace más grande, sabremos dónde está el foco y podríamos sacar las modales en ese foco que tú estás. Seguramente sea posible. No exactamente lo que has dicho, se sale de las guías el ABC de la accesibilidad porque se nos queda muy corto muchas veces, pero seguramente sea posible. Así que si quieres luego me cuentas un poco más y así le echo yo un ojo y te puedo contestar mejor. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.